En medio de la incertidumbre generada por la renegociación del TLC, un emprendedor mexicano y una investigadora estadounidense realizaron un viaje de más de 4.000 kilómetros por tierra a través de Norteamérica. La travesía comenzó en Monterrey, México, cruzó 12 estados de la Unión Americana y culminó en Toronto, Canadá. En su trayecto, documentaron iniciativas para incentivar el consumo de alimentos cultivados localmente y hacer frente a retos como el encarecimiento de la tierra y el envejecimiento de la población dedicada a la agricultura. Nosotros quisimos viajar de México a Canadá y mostrar las caras de las iniciativas locales que están superando esos retos. La experiencia fue muy sorprendente porque nos dimos cuenta de todas las personas que alimentan Norteamérica, casi todos, si no tal vez voy a decir todos, tienen empleo, emplean mexicanos durante, en los tres países la mano de obra mexicana. Este épico viaje quedará registrado en una serie documental de 10 videos titulados de Footless Travel. Tanto para Caroline, egresada de la carrera de Geografía Humana en la Universidad de Toronto, con una tesis sobre los movimientos sociales en México surgidos a raíz del TLC, como para Ricardo, desarrollador web. Los sistemas alimentarios locales son un modelo efectivo ante la incertidumbre y efectos colaterales de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en la era Trump. Si el Tratado de Comercio te afecta a ti, vas a buscar maneras creativas de sobrevivir. Y estas personas que conocimos en el camino lo están haciendo muy bien, desde México hasta Canadá. Realmente veo los sistemas alimentarios locales como una forma de combatir ese riesgo. Es dar a los productores control sobre cómo venden sus productos, los precios que están cobrando por sus productos y realmente devolver ese poder a los productores para crear sus propios mercados. Para promover la compra de alimentos a productores locales en lugar de a grandes cadenas de autoservicio, Caroline y Ricardo crearon la plataforma Fresh Data Network y desarrollaron una app que le permite al consumidor saber exactamente de dónde provienen los alimentos que comerá en su mesa. Lo único que tienes que hacer si eres un consumidor, es decir, hoy quiero comprar tomates y vivo en cualquier locación. Y ahí te va a decir qué productores locales de tomates hay cerca de ti. Y ahora como granjero lo único que tienes que hacer es llenar un documento donde dices yo soy un granjero, yo soy un productor de alimentos y vendo tomates, ajo y cebolla. Y mi locación es exactamente esto. Y es todo lo que tienes que hacer. Ahora tenemos productores de México, Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Francia también. Así que intentamos que esta herramienta sea algo que puedas usar en cualquier lugar del mundo. La app que está disponible para Apple y Android recibió fondos del programa ProSoft 3.0 de la Secretaría de Economía. Desde Toronto, Canadá, para México al Día, Gabriel Ramírez Pérez.